Apenas comienzan las actividades de la campaña agrícola y una inesperada helada terminó por arruinar los sueños de miles de hombres y mujeres que sobreviven de aquella sacrificada actividad. Realmente ha sido sorprendente esta situación porque el día lunes en la tarde estuvo tranquilamente el tiempo, un poco de viento y de madrugada cayó la helada. Nos han sorprendido realmente. ¿Y uno no está preparado ni siquiera en información? No está preparado para esta situación realmente. El despierdado fenómeno natural se asomó con todo su poder destructivo en las parcelas ubicadas en las zonas altas de Chupaca. Innumerables parcelas de maíz han sido zancochadas por las heladas. Falta mucha tecnificación en la agricultura. No tomamos interés de repente los mismos propietarios de terrenos. Estamos esperando las consecuencias, estas cosas que están pasando ahora. Según algunos angustiados agricultores, es poco probable que los tallos de maíz se recuperen por los daños causados hasta la raíz de la planta. En los próximos días procederían a resembrar las chacras afectadas. Hay algunas parcelas que incluso ya no son posibles de recuperar, ¿no? Ya no hay, ya no creo que recupera, hay algunos que puede recuperar. ¿Tan fuerte, tan despedado puede ser el clima madre? Sí, así se lleva el hiel que podemos hacer. No se puede hacer nada la naturaleza. Los perjudicados deploraron que entidades como el CENAMI y las áreas correspondientes de la Dirección Regional Agraria no cumplan con su misión de brindar información oportuna para mitigar los efectos de estos fenómenos naturales. ¿Por qué ha quemado la helada en nuestro maíz? ¿Cuándo ha caído la helada, mamita? Ha caído el día... Marte, mi... Miernes. Como siempre dijeron sufrir el abandono y la exclusión de quienes están al frente del gobierno. Una razón más para desilusionarse de este sistema, afirmaron. En este aspecto de mi historia de la agricultura parece que no tome interés. ¿Siempre los campesinos abandonados? Los campesinos somos los que sufrimos con estas consecuencias del tiempo. ¿Cuánto cree que se haya perdido en todas estas zonas? Realmente hay buena... no podría decirle el monto, pero hay buena extinción de terreno, especialmente el maízal. Que se ha sembrado por adelantado. Esta parte es menos, pero la parte de la pampa es peor.